Este es un evento que está organizando la Asociación de Criadores de Conejos de Salta y desde donde nosotros como INTA, bueno ya hace años venimos apoyando como asociación, esto se conforma como un grupo de cambio rural y digamos hay un inicio en la articulación con este grupo desde hace muchos años con INTA pero hay que destacar que como asociación fue creciendo, fue independizándose y hoy en día es una asociación que tiene vuelo propio considero que es una actividad que es sumamente interesante para pequeños y medianos productores que es una actividad que tiene bajos requerimientos de inversión y que a partir de ello podemos producir varios productos, entre ellos la carne la carne es una carne de excelente calidad pero desafortunadamente todavía es una carne que no tiene el consumo que podría tener entonces este tipo de eventos sirve para poner en conocimiento de la sociedad digamos las cualidades de este producto, también poner en conocimiento los tipos de cocciones y de preparaciones que se pueden dar con esta carne y invitarlos a todos a que se empiece a consumir la carne del conejo que permita ir ampliando la producción y la comercialización de la carne bueno y como INTA apoyar este tipo de actividades y emprendimiento que no solamente favorece a la producción y al pequeño y mediano productor sino favorece a poner sobre la mesa de todos los ciudadanos una alternativa de consumo de carne que es de buena calidad y es sana así que bueno, los invitamos a que vengan a visitar y vengan a conocer un poco las cualidades y los sabores que tiene el conejo ¡Gracias!